Hoy en este video les voy a explicar la escala de Do mayor en dos octavas con la mano derecha y la mano izquierda Bueno, empezamos con la mano derecha Vamos a empezar con el dedo 1 que es el pulgar, ¿no? Entonces empezamos 1, 2, 2, Re, Mi y 3 Cuando esté en pisada la tecla 3, este dedo 1 lo vamos a voltear de esta manera Hacia atrás, ¿no? Hacia atrás A la tecla siguiente, ¿sí? A la que no está pisada Seguimos 1, Fa, 2, Sol, 3, La, Si Llegamos al 4 que es el dedo 4 en la tecla Si Y hacemos lo mismo, este dedo que usted ve que es el pulgar lo vamos a pasar por debajo De esta manera a la siguiente tecla ¿Sí ven? Pisamos Y levantamos aquí, seguimos con la tecla 2 2, Re y Mi 3 Cuando estemos con el 3, volteamos este dedo otra vez por detrás A la siguiente tecla 1, 2, 3, 4 y 5 Hicimos 2 octavas de Do mayor, subiendo O sea, 2 octavas se conforman de 8 sonidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 De Do a Do hay 8 sonidos Y este Do a este otro Do hay 8 sonidos Por eso son 2 octavas O sea, serían 16 notas Entonces ahora vamos a hacerlo otra vez Do, Re, Mi, 3 1, 2, 3, 4 y volteamos 1, 2, 3 y volteamos 1, 2, 3, 4 y ta Ahí llegamos, ¿Sí? Bueno, como pudieron ver Es muy fácil La escala de Do mayor Se compone de 3 Cuando llegan al 3 Al dedo 3 Voltean por debajo Siguen hasta el dedo 4 Que es este Voltea el dedo 1 por debajo Luego vuelve otra vez a 3 Voltea el dedo por debajo Luego y ya termina Con la mano completa O sea, hasta el dedo 5 Mano completa Todos los dedos tocan ¿Sí? Me digo así Todos los dedos tocan de esta manera ¿Sí? Entonces, ahora vamos a mostrarle Cómo se hace devolviéndose Devolviéndose vamos a hacerlo Empezamos con el dedo 5 Que es el meñique en la mano derecha Empezamos así Completo ¿Se acuerda que terminamos completo? Con la mano completa Ahora para devolvernos Vamos a hacerlo desde el dedo 5 Do Si La Sol Fa Mano completa Así que tocaron todos los dedos Cuando termine todos los dedos de tocar Vamos a llevar el dedo 3 Hace la tecla siguiente Aquí va Pero por encima Ya no es por debajo Sino Por encima Como pueden ver Seguimos con la tecla Mi Uno Dos Tres Cuando ya hagamos los tres Vámonos con el dedo 4 Que es este Es este Dedo 4 a la siguiente tecla Por encima Por encima ¿Sí ve? Vamos a la tecla siguiente O sea al Si Si La Sol Fa Tocamos todo Y vámonos con el dedo 3 A la siguiente tecla Y terminamos en el otro Uno Dos Tres Así hicimos toda la escala Ahora junta Uno Dos Tres Volteamos por debajo Subiendo Uno Dos Tres Cuatro Volteamos por debajo Uno Dos Tres Volteamos por debajo Y terminamos Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Cuando terminamos acá Vamos a bajar Uno Dos Mano completa Por encima Sigue el tres Dos Tres Ahora sigue el cuatro Uno Dos Tres Cuatro Pasamos el dedo tres por encima Y terminamos con Uno Dos Tres Así es mano derecha De esta forma sencilla y fácil Practiquenlo en su casa Sean pacientes Y verás que lo sacan rápidamente Bueno ahora vamos con la mano izquierda La mano izquierda se empieza con el dedo cinco Que es este El meñique Empezamos con el dedo cinco La tecla do Que es esta Que está en el grupito de dos teclas negras Como lo pueden ver de esta manera Entonces vamos Tecla Dos Con el dedo cinco Vamos Aquí se toca mano Se empieza con la mano completa O sea los cinco dedos tocan O sea son cinco teclas O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si ve Y cuando lleguen a cinco Voltea con el dedo tres Por encima Esta es la mano izquierda Por encima a la siguiente tecla Que es esta La Si Dos Tres Cuando lleguen a la tecla tres Que terminen Vamos a voltear con el dedo cuatro Que es este A la siguiente tecla Un Dos Tres Cuatro Cuando lleguen aquí Van a voltear con el dedo tres A la siguiente tecla Y terminamos La octava O sea Al otro Si ve lo sencillo O sea Empieza Cinco Deos completos Cuando terminen aquí Pasan con el dedo tres Por encima Luego con el dedo cuatro Y luego con el dedo tres Y termina Mano izquierda Ahí termina la escala Si ve lo sencillo Y ahora para devolverse Simplemente hacen Es muy sencillo De esta manera Bueno Ahora para devolverse Con la mano izquierda Se empieza con el dedo uno Que es el pulgar Entonces a partir del do Que es el grupito de dos teclas negras Si lo pueden ver En la primera tecla blanca Do Si La Ahí va tres Un Dos Tres Voltea ya este dedo Por debajo A la siguiente tecla Que es esta Si ve por debajo Nada Uno Dos Tres Cuatro Toca cuatro Voltea Hacia atrás A la siguiente tecla Uno Uno Dos Tres Y voltea hacia atrás A la siguiente tecla Y uno Dos Tres Cuatro Y Cinco Empieza con tres Tres Luego voltea Luego van cuatro Luego voltea Luego van otra vez tres Luego voltea Y terminamos Con Mano Completa Completa Si Entonces vamos a hacerla completa Uno Dos Tres Cuatro Cinco Encima Subiendo van los dedos encima Uno Dos Tres Pasa el cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y pasa el tres Uno Dos Tres Y bajando sería Uno Dos Tres Pasa el dedo por debajo Un Dos Tres Cuatro Pasa el dedo por debajo Un Dos Tres Pasa el dedo por debajo Un Dos Tres Cuatro Y Termina En do Esta es la escala de do En la mano izquierda Bueno ahora vamos a hacer la escala con la mano derecha y la mano izquierda Al mismo tiempo Entonces Pues de esta manera Con la mano derecha es el dedo uno Y en la mano izquierda es el dedo cinco Como pueden ver aquí Entonces Vamos Uno Se sabe que en la mano derecha era un dos tres y voltear Y en la mano izquierda es hasta el cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Si Entonces ya saben que esta la mantienen hasta que lleguen al dedo uno Y esta al tres voltea Dos Tres Voltean en la mano derecha Esta mano izquierda sigue Voltean hacia abajo Uno Dos Y aquí en la mano En la mano Izquierda Voltean con el dedo tres hacia arriba Acuérdense Voltean en la mano derecha Y aquí seguimos hasta tres Y aquí si volteamos en la mano derecha Porque ya hice el tres hacia atrás Y aquí seguimos Seguimos acá Volteamos aquí Volteamos aquí En la mano derecha hacia atrás Y aquí la hacemos Volteamos con el dedo cuatro Y aquí seguimos con la mano completa en la mano derecha Y aquí con el dedo cuatro Y aquí con el dedo cuatro que es este La siguiente ¿Si ven? Entonces termina con el dedo uno aquí Y con el dedo cinco aquí Empezamos con el dedo cinco acá Y aquí con el dedo uno ¿Si? Muy fácil Así la tocamos al mismo tiempo Tres aquí Y aquí cinco ¿Si? Aquí volteamos Y acá completamos el tres Y aquí Vamos a pasar al dedo tres En la mano izquierda Y aquí seguimos Y aquí volteamos Porque ya completamos el tres Y aquí seguimos Y aquí pasamos con el dedo cuatro Y acá tres Cuatro Y acá volteamos con el dedo uno Y acá cuatro ¿Si? Unir las manos es difícil ¿No? Pero pues Ahí se hace algo ¿Si? Ahí terminamos Terminamos de una forma así ¿Si? Así vamos subiendo Y bajando Acuérdense que bajando la mano La mano derecha va completa Y en la mano izquierda Al tercero voltea Entonces vamos Voltea Y acá por encima Vamos al dedo tres Y acá voltea Y acá vamos al cuatro Y acá voltea Si Ahí llegamos Deo cinco acá Y deo Muy sencillo La cosa es que como le enseñé en las escalas individuales Simplemente comparen Cómo va el orden de los dedos de la mano derecha Y todo Y lo hacen lento Y voltea aquí Y esta sigue Hasta que lo cojan Entonces solo es que unan las dos escalas individuales Y luego las unan al mismo tiempo Tienen que hacerlo con paciencia Y con mucha perseverancia Para lograrlo hacer Esta decisión de escalas es muy buena Porque le da agilidad a los dedos No se queden con una misma velocidad Sino que vayan aumentando la velocidad Hasta que la toquen Más rápido Y cada vez más rápido Y cada vez más rápido Hasta que ya Mejor dicho Los dedos vuelan Entonces la cosa es que perseveren Y el que persevere Alcanza Bueno Aquí me despido Con Class Music Chao Chao